¿Qué es Promethean? Promethean es una empresa creada hace más de 20 años. Actualmente pertenece al grupo NetDragon, un gigante asiático especialista en aplicaciones para móviles. Pertenecer al grupo NetDragon nos da la fuerza y el respaldo suficiente para seguir invirtiendo en tecnología y desarrollo. En Promethean llevamos más de 20 años trabajando en educación. Comenzamos con pizarras interactivas y desde entonces hemos equipado más de un millón de aulas. Hemos llegado a 4 millones y medio de profesores, de los cuales están registrados en nuestro software en la nube, Classflow. Y hemos llegado a 50.000 docentes en más de 157 países. Aunque las pizarras interactivas siguen estando presentes en las aulas, ahora mismo la tecnología ha avanzado de tal manera que es el panel interactivo, como este que veis aquí, el que está llenando las aulas en estos momentos. Active Panel es un panel interactivo que da muchísimas más funcionalidades que las que da actualmente una pizarra interactiva. El sector educativo es muy importante para Promethean, fue donde nacimos, pero el entorno corporativo, el entorno de las empresas, empieza a ser un sector muy interesante. En este entorno corporativo y de empresas es donde Active Panel se ha posicionado por tres características principales, que son la facilidad de uso, la versatilidad y la interoperabilidad. Bueno, yo voy a hablaros de la versión 6 de nuestro Active Panel, que es justo este que tengo al lado mío. Este es el modelo más grande, son 86 pulgadas en ultra alta definición, en 4K. Tenemos una variedad de tamaños, 65, 70, 75 y 86 pulgadas. Este es el mayor de ellos. Tiene tecnología Inglas, es una tecnología rápida, muy precisa, lo más parecido a la tecnología que tienen nuestros dispositivos personales y es multidispositivo. Esto quiere decir que, aunque tiene un sistema operativo Android como parte de la solución integrada, que viene por defecto y que nos permite utilizar el panel como si fuera un móvil o una tablet gigante, podemos conectar simultáneamente cualquier otro equipo informático con cualquier otro sistema operativo. Compatible con Windows, con Linux, con Chromebooks, etcétera, etcétera. Y todos ellos pueden trabajar a la vez simplemente cambiando de fuente de entrada. El que yo os estoy enseñando ahora mismo es el modo Android, el modo tablet, por así decir. Y como ejemplo de lo que os decía antes, os enseño un software que también viene integrado en esta solución, que es... Esta pizarra blanca de Promision, que permite hacer muchísimas cosas. No solamente la escritura simultánea de varios participantes al mismo tiempo, sino el utilizar también herramientas matemáticas. Tenemos un espacio infinito, un lienzo infinito sobre el que podemos trabajar para que no haga falta borrar las anotaciones que vamos haciendo, sino que simplemente las desplazamos hacia un lado, buscamos un espacio de ese lienzo que todavía está en blanco para poder seguir insertando nuevas anotaciones o nuevas imágenes y trabajar sobre ellas. Tenemos herramientas matemáticas, herramientas de borrado, distintas herramientas de escritura, grosores, colores... La posibilidad de insertar imágenes desde una galería o plantillas prediseñadas... Y la posibilidad de trabajar con dos barras de herramientas diferentes para el trabajo colaborativo de dos alumnos que simultáneamente pueden estar, y cada uno con una herramienta distinta, añadiendo anotaciones a lo que se muestra en la pantalla. Por último, tenemos la posibilidad también de exportar en PDF lo que se está mostrando en la pantalla o bien todo el lienzo. Y tenemos, gracias a la tecnología Inglas con la que cuenta este panel, la posibilidad del reconocimiento de gesto, de manera que podríamos estar escribiendo con una herramienta, moviendo o redimensionando con el dedo y borrando con la palma de la mano. También, por supuesto, los partners de canal están siempre bienvenidos y son bienvenidos a visitar el stand de Promician. Promician cuenta con un canal experto, con una cobertura nacional, con toda la península, y también, por supuesto, en las islas. No solo en España, también en Portugal. Este canal es experto en las soluciones Promician, ha sido formado por Promician, y además ofrecen servicios de consultoría, de venta, de instalación y, por supuesto, formación a los clientes para que la experiencia de uso de las soluciones interactivas de Promician sea de alto éxito. Gracias al apoyo conjunto y al trabajo que hacemos con los partners, Promician lidera el mercado de soluciones interactivas, según los datos de Feature Source de 2018 hasta el mes de septiembre. Si queréis conocer más detalles sobre Promician y nuestra forma de trabajar con el canal, sois más que bienvenidos, ponedos en contacto con nosotros. Buscamos distribuidores que nos ayuden a mejorar y a cubrir las expectativas de los clientes, tanto en entorno educativo como en entornos de colaboración en empresa. Espero que todas estas soluciones que os han mostrado mis compañeros desde Simo os hayan parecido muy interesantes, pero todo no queda ahí. Podéis contar conmigo para hacer una demo en vuestras propias oficinas. Cuento con una furgoneta y con un flycase que vamos por toda España haciendo demos. Podéis contar con una demo en todo momento y ver todas las características y, sobre todo, las grandes virtudes que estos paneles nos ofrecen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!